El término democracia, aquel que habla de dar el poder a la ciudadanía, fue acuñado en la antigua Grecia hace más de 2.500 años. Y sin embargo, aún hoy nos cuesta encontrar sistemas donde el pueblo realmente gobierne o pueda participar activamente en las decisiones colectivas. Hemos visto a la ciudadanía alzar su voz una y otra vez, en las calles y plazas de todo el planeta, en parlamentos, hasta encima de los escenarios, para señalar sus prioridades, proponer soluciones y exigir que se rindan cuentas. Para cerrar brechas de desarrollo, hay que construir las políticas y las reglas con los ciudadanos. La democracia es un proceso vivo que todavía no ha conseguido dar respuestas a la velocidad que las personas necesitan, sin dejar a nadie atrás. Hoy, la tecnología abre nuevos caminos para estar más cerca de que todo el mundo sea escuchado por igual. El PNUT en Panamá ha creado Ágora, una metodología que permite a la ciudadanía proponer, opinar y hacer seguimiento de iniciativas y políticas para el desarrollo de sus ciudades, regiones o países, siendo fácilmente adaptable a cualquier reto y nivel geográfico. En Panamá se está impulsando un nuevo pacto social. Ágora es una metodología innovadora que promueve la participación activa de la ciudadanía. Ágora permite que la ciudadanía se convierta en actor principal de su propio destino. Ágora permite algo insólito, como lo es construir desde la misma base de las comunidades. ¿Cuál es tu gran reto como país, como comunidad o como ciudadano? Conoce más de Ágora y cómo adaptarlo a tu contexto. Ágora ayuda a mitigar el conflicto social. Ágoraulu Ágora Ágora Gracias.